Tres, uno contra uno, uno Están subiendo Los dos de abajo ¡Cállate a este Franco! ¡A huevo el señor quiere Franco! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Pausa de stream! ¡Esta madre no la vieron! ¡Quierta un muro! Horacio ¿Es? ¡Ya denle en su madre! ¿Se murió? ¡Se murió, güey! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡Oh, sí brincó más alto, güey! ¡Se mamo! ¡Mátalos! ¡A los Panzer! ¡Cingada madre, güey! No cabe duda que es un estúpido ¡Alberto! ¡Güey! ¡Pues eso, obvio, mamón! ¡Le estamos dejando uno! ¡Güey! Después, extrañaba jugar de nuevo y sí, que... Ya extrañaba... Bueno, es que si juegas solo, güey, es algo aburrido, la verdad Deberías llamarte Bob Elejante ¿O qué tenías? No sé de qué El chicle de 10 segundos Ah, pausalo otra vez, tienes dos, ¿no? Ya me lo comí una vez Tranquilo, mira ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demonios, Gok! ¡Eres realmente un genio! ¡Ay, no, Bucie! Tranquilo Al cabo, ya nos vamos a morir Dice el güey ¡Ja, ja, ja, ja! Ese man se atravesó Aunque no me quiere echar la culpa a mí ¿Sí o no, raza? ¿Qué? ¿Qué? ¡Poli! ¡Está drogado! ¡Ya vio! El futuro es hoy Oíste, viejo Uy, cuidado que me voy volando ¡Mira, güey! ¡What the fuck! No sé, güey, no sé Yo no voy a plano ningún botón Simplemente No vayan a sacar clip de esto, eh Esto no es raro No saquen clip de todo el stream Yo no soy raro, putos ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Aaah! 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 Los niños necesitan un héroe ¡Ándale, pibin! Les dije que la Galilea es good ¿Sí o no se los dije? Me despido y les deseo suerte, brutos